Dale, cuando me digan, marcá tres de allá vos. Cuando quieras. Bueno, este tema, este, lo hice, lo compuse, o como se le diga, cuando viajamos con toda mi familia decididamente a vivir a Villa Carlos Paz, que es donde estamos ahora. Encontramos otro lugar en el mundo, pero yo sentía que me despedía de algo muy profundo de Buenos Aires, sobre todo que no es poco. Entonces, como me vino todo junto, junté todo en esto que es para ustedes. El prólogo es de Juan Catavera y esta canción se llama Último Tango en Buenos Aires. Buenos Aires, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí en Buenos Aires y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí, mis sueños siguen esperando. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, en la oficina, en el café, y tiene tango la moquete de una mansión, así como compartir la tos en un bolín de dos por dos. Y aquí, donde me ves, Buenos Aires, mi tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy. Aquí. Y ahora. Y ahora. Y ahora. ¡Gracias! 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 Te quiero, Buenos Aires Te quiero, ¿sabés? Impresionante, impresionante La música de aquí se llama tango Tango es un beso en un andén En la oficina, en el café Y tiene tango No, esto es mortal La moquete, una mansión Así como... Compartir la tos Compartir la tos En un bolín de dos por dos En un bolín de dos por dos ¡Gracias! 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 Me sale el rock'n'roll acá, me sale el rock'n'roll acá. ¿Qué es el tango? El tango es una forma de ser del hombre y la mujer rioplatense. El histerismo, el dramatismo, la libertad, el sentimiento, el romanticismo, la chispa.